Debido a que mi situación económica está más mala que tomarse un chocolate mal hervido He decidido salir con la mujer mía a guaquear Y es que para los que no saben este término se hace referencia a las personas que salen a buscar esmeraldas Por eso hoy Esomenor y su mujer van viajando en la Cuernochivo en busca del oro verde Para ver si en el día de hoy la vida nos sonríe y solucionamos esta peladez que nos tiene más aburridos que Mocho jugando tejo Bueno, siendo las 6 de la mañana nos dirigimos para el río que bota más esmeraldas que pescado Y es que últimamente en el pueblo donde yo vivo se han levantado muchos rumores de que este río al cual nos dirigimos Varias personas han encontrado esmeraldas de 10 millones, de 40 millones y hasta de 300 millones de pesos Lo cual ha despertado mucho mi curiosidad Ya que si hay gente que se ha envilletado gracias a las esmeraldas que bota este grandioso río Pues yo no me iba a quedar con las ganas de ir a buscar una esmeralda Porque quien quita que Dios me haga el milagro y me socorra una esmeralda a la cual me ponga a vivir sabroso Por eso después de 30 minutos de recorrido en la Cuernochivo hemos llegado a nuestro destino Una vez estando ahí lo primero que Somenor hizo fue acercarse a la orilla del río Y a echarse la bendición y a rezar el Padre Nuestro Para ver si el río y Dios me bendicen con una linda esmeralda Bueno y empezamos a recorrer toda la playa para hacer un pequeño barrido Y así bregar a ver si encontrábamos una esmeralda sin tanto esfuerzo Pero tal parece que el día se iba a tornar un poco difícil Porque caminamos alrededor de esta playa como por dos horas Y no encontramos sino solas piedras y una fuerte oleada de sol que estaba apenas como para secar cacao Pero obviamente no nos íbamos a desanimar tan fácil Así que leí la pala que yo llevaba a mi mujer Y ella bien animada y con ganas de encontrar una esmeralda Procedió a olear pala a lo mal Eso si era tanto el entusiasmo que ella tenía Que estuvo tirando pala alrededor de casi una hora completa Y yo al ver que pasaba el tiempo y ella no encontraba nada Le dije más bien que dejara a un lado la pala Y nos pusiéramos a buscar debajo de cada piedra A ver si lográbamos encontrar una esmeralda Ya que supuestamente la última persona que se encontró una esmeralda en este río Fue haciendo esa misma gestión Y por eso mismo estuvimos alrededor de otra hora más levantando piedra por piedra En esta gran playa y no encontramos absolutamente nada Así que entre más pasaban las horas Más salía el sol y empezaba a ser un sofocante bochorno Que literalmente lo pone uno de un mal genio Y de un estrés de esos que si usted se pone a hervir una leche la corta de una El caso es que a pesar de esa gran oleada de calor Y de ese grandísimo estrés que yo tenía Había una corazonada que me decía que en esa playa me iba a encontrar una grandísima esmeralda Por eso tomé la pala que llevaba y me puse bien juicioso a tirar pala Y a echarle agua al escombro que iba removiendo Con la idea de que algo de color verde brillara E inmediatamente mi estado económico pasara de estar en las tablas a estar en la gloria Ahí duré como una hora y media tirando pala y tiré pala y no encontraba absolutamente nada Hasta que de repente en medio de la arena vi algo de color verde que se asomó entre la mugre de la tierra Y procedí a agacharme y a echarle mano Y si señores había encontrado una esmeralda Eso si empecé a saltar de un lado a otro y a reírme porque tal parece que la vida me estaba sonriendo Después de tantos obstáculos Entonces procedí a analizar una y otra vez la esmeralda Y mientras hacía eso en mi mente solo pensaba en que voy a gastar el dinero que me den por esta esmeralda El caso es que después de 3 minutos de felicidad Y de tanto analizarla me empiezo a dar cuenta que el color verde de esta esmeralda estaba bien raro y sospechoso Y si mi mujer me termina de confirmar lo que yo no pensé que fuera Parce y es que lamentablemente no era una esmeralda sino un pedazo de vidrio verde Que las corrientes del agua arrastraron hasta aquí Eso si les confieso que pasé de estar supremamente feliz y dichoso de la vida A estar más aburrido que un hueco en un asado Porque yo estaba casi seguro que la vida me había cambiado totalmente con la encontrada de esta esmeralda Pero tal parece que la pobreza me va a seguir respirando en la nuca por varios meses más Porque después de estar casi todo el día buscando esmeraldas en esta playa bajo este gran rayo de sol Lo único que encontré fue una piedra que está buena para partir panela Un pedazo de porta que de seguro se le quedó a un huaquero que vino hace tiempo por acá Y un trozo de capuchón de alguien que aprovechó la avenida por acá al río Y se puso a bolear calzoncillo con su pareja En fin parceros eso menor se despide de esta crónica un poco angustiado y tristongo Porque literalmente perdí la avenida por acá Y me toca seguir con mi economía que está más pelada que la cabeza de Zidane Que tristeza la verdad parceros mejor me voy para la casa a llorar Adiós